Con 22 proyectos con capital extranjero y transacciones por más de 480 millones de dólares en el último año, el Valle del Cauca se consolida como una región atractiva para la inversión extranjera, gracias al trabajo articulado entre el gobierno departamental y el sector privado. Los tres años más difíciles de la historia nos tocaron a nosotros, pero gracias a Dios y a la unión que hemos tenido, hoy el Valle del Cauca es uno de los departamentos que primero se reactivó económicamente, que a nivel de turismo primero fuimos los que logramos tener las mejores estadísticas. Ya tenemos en este momento más de 204 mil personas ocupadas comparando el periodo enero-octubre del 2021 con enero-octubre del 2022. Los sectores turismo y empresarial de la región muestran una importante recuperación para el cierre del 2022. Valle del Cauca es el territorio que más inversión extranjera está trayendo prácticamente a todo Colombia. Las empresas de capital extranjero presentes en el Valle del Cauca contribuyen con el 40% de todas las exportaciones que se desarrollan en el Valle del Cauca, contribuye con el 20% del Producto Interno Bruto del Valle del Cauca y alrededor del 5% de toda la generación del empleo formal. El liderazgo que ha ejercido la gobernadora del Valle ha sido fundamental para poder ir integrando la región nuevamente, para poder ir consolidando ese proceso de reactivación y sobre todo para poder ir sacando la región y el departamento adelante. Mientras que el sector de los centros comerciales pasó del 25% al 14% de vacancia.